Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Y siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Le habrá pasado también al Diego esto Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas pelotas Aprendí que no me explico cómo juego todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas me compré, tantos enojos Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Con tanto heridas sigue creyendo en la gente Y es que siempre va detrás de lo que siente Unas veces muere, pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Por regalarle la intuición al alma mía Por otra noche con ustedes doy mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero jugar hasta el final Por otra noche con el Diego Doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Yo me abrazo a mi guitarra y canto siempre mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto siempre mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero jugar hasta el final Por otra noche Doy mi vida Hola, buenas noches Yo quiero saludarlos nada más Y me voy Y dejo con espectáculo Sean Sole y Nati Porque se lo merecen Y porque nos hacen felices Pero Pero quiero Quiero que recuerden Que estas dos personitas Que están acá Muy bien Me sacaste la palabra de la boca Podemos tener Podemos tener a muchos Acá que vienen del exterior Y llenan estadios Y hacen barullo Y todo No, pará, pará Vamos a Vamos a recordar una cosa Muchachos Que nosotros Le vamos a dar cabida A todo el mundo Cosa que ellos no hacen con nosotros Porque somos sudacas Cuando salimos del argentino Pero que tengamos bien en cuenta Que Sole, Nati, Nati, Sole Son argentinas, hermano A morir Buenas noches a todos Salud para todos